Bueno, Benito Cervantes, mi estimado actor, mis saludos desde Chicago, mi amigo Julio, gracias hermano, que bueno que me escribes, les gustó mucho mi historia en Facebook, veo que mucha gente le dio nada a mis historias de Facebook, a ver si le alcanzan a ver en grande. Bueno, pues gustó mucho porque resulta que esta joven que posó ante mi cámara, ante mi dispositivo móvil, es nada menos y nada más que Isabel Ruiz, Miss Guerrero 2019, que el pasado domingo estuvo aquí en la final de Miss Guerrero, y al último le dije, me puedes dar una toma para mi historia de Facebook, y que va saliendo ahí toda esplendorosa la jovencita de Acapulco, que la verdad luce hermosa, la subo y ya la vi a mi cuate Benito, y ya Benito la tiene en la mira, porque Benito es un productor de cine, practicado ahí en Chicago, y además es actor, y recientemente él estuvo aquí en Iguala, para la gente que no lo ubica o que no lo sepa, recientemente estuvo aquí en Iguala presentando, pues una de sus películas, que la voy a traer para que la gente la vea. En la próxima me voy a venir más preparado con todo, para que no me estés no parando, pero bueno, todo va saliendo por los comentarios que aquí me hacen mis amigos, y mira, Juanito Garduño, aquí que te gustan las películas mexicanas, esta película, ahí va a ver el de en medio, es precisamente Benito Cervantes, el sueño de Guerrero, y en esta película actúa también Rubén Salgado, que va a ser presidente municipal de Bonavista de Cuellar, aquí está la película, ¿si se ve? Esta se hizo allá en Estados Unidos, en Chicago, y en Wisconsin, en el rancho de Don Pedro Segura, bueno, pues ahora Benito Salgado, está preparando su siguiente película para el año 2022, ay, creo que no se vio nada, ¿verdad? La luz como que no la dejó, a ver si en esta parte se alcanza a ver, porque ahí como que no la dejó la iluminación, las luces, ¿verdad? Una parte sí, ya lo estoy viendo aquí, apenas se alcanzó a ver por ahí, pero bueno, la película está, está, ay, sí, ahí ahí me la puse y se vio mejor, bueno, la película está, esta que le mostró, que le mostré el vengador, el vengador de un gallero, esta se hizo allí en Chicago, y en algunas ocasiones también del rancho de Don Pedro Segura, pues ahora les va a venir a grabar acá, ya vi a locaciones de Tepecocuilco, de alrededor de Miden del Lago, y de varias partes para grabar una película acá, y ya le echó el ojo a Isabel Ruiz, Miss Guerrero de 2019, que yo también me parece ideal para la película de Benito Cervantes, el sureño, el sureño del sur, no, el sureño de Guerrero, el sureño de Guerrero, y Benito, que me está, además va a necesitar de más actrices, de más mujeres que participen en su película, y por eso es que va a ser un casting, y nosotros pues le vamos a dar toda la información de ese casting, dice Ángelo Tomás, saludos amigo Julio, gracias mi amigo Ángelo, prepárate no te vayas, porque enseguida voy a hacer un truco de magia, voy a detener la cerveza, así con mi mano, para que no se despargame de un tarro, que está completamente lleno de cerveza, con los poderes energéticos de mi mano, voy a detener la bebida para que no se caiga, y yo no la pueda tomar, bueno, mientras toma un cuidado, entonces, mi querido Benito, pues tú me avisas, cuando ya estés de regreso por acá, cuando ya andes por acá, para que veamos, veamos ese casting, te echemos la mano por ahí, convocando, y ojalá puedan participar en ese casting, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas, pero muchísimas, para ser candidato, prospectos, jóvenes, jóvenes prospectos, para tu película, mi querido amigo, va a ser bien, bien, pero bien importante, bueno, mi querido amigo, el padrino, salud, mi apreciable Julio, gracias, mi querido, mi querido Gerardo, el padrino, gracias, qué bueno que me estás viendo, y salud para todos, ojalá, hoy salió, la información, no sé si la vieron, de que de acuerdo a la revista Forbes, Cristiano Ronaldo, sigue siendo, el futbolista, mejor pagado, del mundo, a la par, de, de, no, no, dice la información, que la revista Forbes, dio a poner su lista, con los mejores futbolistas, mejor pagados, y Cristiano Ronaldo, sigue siendo, el mejor pagado, se sigue posicionado, como el mejor pagado, en el primerísimo lugar, desbarcando incluso, a Lionel Messi, ya ven que, el París, a Lionel, dio una millonada, de dólares, por Lionel Messi, para que se fuera, para que llegara a Barcelona, pero también, el Manchester, y el Maire, de Inglaterra, dio un super, la monona de Ayumentos, para llevarse a Cristiano Ronaldo, fíjense, a pesar de que son ya, de que son los jugadores, que están entrando, a la veteranía, pero siguen siendo, de los mejor pagados, del mundo, de acuerdo con la publicación, el jugador, del Manchester United, va a tener ganancias cercanas, escuchen esta mamá, a los 125 millones, de dólares, esta temporada, 2020, 2021, la cual se compondrá, del salario, y las bonificaciones, de su nuevo club, sumado, a los distintos contratos, que tienen, que tienen, con sus patrocinadores, que son, de ropa deportiva, suplementos deportivos, hoteles, entre otros, Cristiano, es de los que más graba spots, en el mundo, además, el tipo, pues es apuesto, y, y, es todo, un físico, de un atleta, bien, podría pasar, hasta por, nadador, por su físico, este, corredor, de velocidad, bueno, pues, él es tentado, por las mejores marcas, del mundo, no las malas deportivas, sino también, hoteles, refrescos, de todo tipo, cervezas, de vida, de todo tipo, lo contratan, para hacer comerciales, y ahí es un dinero, que se lleva extra, la revista financiera Forbes, señaló, que la clave está centrada, en los ingresos, que generan, fuera del campo, y a través de sus redes, y asociaciones, con las diferentes marcas, que patrocinan, en ese sentido, el astro portugués, es el que más rédito, saca de ellas, ya que cuenta, con más de 500 millones, de seguidores, distribuidos, en sus múltiples plataformas, como Instagram, Facebook, y Twitter, fíjese nada más, más de 500 millones, de seguidores, más de 500 millones, de seguidores, también para, pues para todas estas plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, representan un negocio, redondo, Cristiano Ronaldo, la estrella del país, en el mes, se ubica, por debajo, de Cristiano Ronaldo, con 110 millones, de dólares anuales, generados por su sueldo, ahí en el equipo parisino, y un estimado, de 35 millones, de dólares, por patrocinio, más o menos, lo que le acabo de decir, lo de las marcas deportivas, hoteles, todos los que, lo contratan, para publicidad, son cerca, de 35 millones, de ingresos, los que tiene, nada más, por patrocinio, el tercero y cuarto lugar, también corresponden, a jugadores del París Saint Germain, tenía que ser, tiene un equipazo, pero de, de polémica, o de, o de, o de Popeya, o como le diría, de leyenda, el París Saint Germain, de tal manera, pues, que los cuatro primeros lugares, mejor pagados, están ahí, en este club, el tercer lugar, lo tiene, el brasileño, Neymar, con, eh, alrededor de 93 millones, de dólares, que recibe, en esta temporada, y el francés, Kylian Mbappé, de tan solo 22 años, que va a obtener, 43 millones, de dólares, el quinto lugar, está en el, en el, en el Liverpool, ya saben quién es, es verdad, si le hablo, el Liverpool, ya saben quién es el, el jugador mejor pagado ahí, el, el egipcio, Mohamed Salah, que va, a obtener, algo así como, unos 41 millones, de dólares, ahí están los jugadores, mejor pagados, del mundo, bueno, aquí está el mezcalito, también está sellado, te le mostras un rato, el de la Petlanca, muchas gracias, por el obsequio, a la familia, Brito Román, que me lo trajo, de allá la Petlanca, y me dicen, que también se está vendiendo, no sé en cuánto, pero que se está vendiendo, quien guste, ellos están traiendo este mezcal, y vale la pena, es de lo mejor, ya le comenté, que dice, a Petlanca, donde se hace, ese es el buen mezcal, y el queso también, a lo mejor no tienen, una producción, como la tiene Buenavista, por ejemplo, Buenavista tiene, tiene copado, nuestro mercado, directo a strepón, del famoso queso de Buenavista, hay muchísimos puestos, y la gente ya le sabe, tiene queso de Buenavista, porque también han, han introducido mucho, el queso de Veracruz, sobre todo el de enchilado, de ojo, viene mucho de Veracruz, es un queso, pero, para los que somos de por acá, pues nos gusta lo de por acá, yo cuando recomiendo, uno pues recomiendo, de todos los lugares, donde sé que hay buen queso, Buenavista de Cuella, Apetlanca, Iscarusalco, pero también otra vez, compré queso, de la familia Májera, de ahí del mercado de Huizuco, ah que buen queso, y también, le compro queso, al amigo, Juan, en Tepecocuico, un queso delicioso, pero delicioso, también en Tepecocuico, todo depende pues también, de la elaboración del queso, un día le pregunté yo, a un amigo de Iscarusalco, en qué consiste, que sea, el mejor queso, en un lugar o en el otro, en los pastizales, en las vacas, en la leche, en qué consiste, es como todo, es en la elaboración, el mejor pozole, lo prepara, el que sabe hacer, un buen pozole, el mezcal, lo prepara, el que sabe hacer, un buen mezcal, esté donde esté, esté donde esté, y tenga los insumos que tenga, el que sabe hacer un buen mezcal, sabe hacer un buen mezcal, y así es el queso también, no tiene que ver con el pastizal, no tiene que ver con la leche, tiene que ver con la elaboración, del buen queso, y sucede, que, vamos a pensar, le voy a poner un ejemplo, de Apetlaca, ahí se sienta una familia, que hace muy buen queso, esa familia tiene colaboradores, que aprenden a hacer ese queso, de la misma forma, en como lo hace la familia, como les dijo la familia, que lo querían, y así se va, creciendo, creciendo después, estos colaboradores, tienen sus familias, y también hacen queso, los hijos, luego los nietos, y así, si usted va, a Escapuzalco, casi todos lados, se distingue, por el mismo sabor, a veces varía, uno más saladito, otro menos, otro más cremosito, otro más, pero qué buen queso, en Escapuzalco, y también en Apetlaca, qué buen queso, ahí en Apetlaca, en Apetlaca, municipio aquí, de Coatzán del Progreso, está cerquísima, pero mucha gente, no lo conoce, llegas a Cocula, llegas a Cocula, te cruzas a Cocula, y ahí te sube, primero pasas un pueblo, que se llama Atenquizalco, donde el enemigo, Miguel Villanueva, el doctor, y arribita está Atenquizalco, y arribita está Apetlaca, que por cierto, mi amigo Miguel Villanueva, tiene un balneario, ahí, cuando llegas a Cocula, te subes, como para Atenquizalco, Apetlaca, pues, y a mitad de camino, primero está el Machito de las Flores, que es un lugar, natural, está una cascada ahí, natural, una cosa natural, aquí está la cerveza, con la cual voy a hacer el truco, mire, le voy a hacer decir, no, si se tira, aquí va a mojar mi carpeta, y va a mojar mi celular, ahorita le voy a hacer, va a gustar el poder de mi energía, y como no se va a tirar, esta cerveza aquí está, cervecita, corona, bueno, bueno, entonces, Miguel Villanueva tiene ahí, un lugar, se me olvidó el nombre ahorita, de su, de su balneario, natural, por completo, eh, todo, todo, todo está usted en medio, de la naturaleza, impresionante, yo una vez tuve oportunidad, de conocer ese lugar, nos adentramos, en el, en este, en el sitio, eh, de donde está el balneario, el doctor Miguel Villanueva, ahorita se me fue el nombre, eh, nos adentramos, y llegamos a una cascada, impresionante, de aproximadamente unos 100 metros de altura, así de impresionante, es que, usted toma de aquí a Cucula, y cuando comienza a, a, cuando toma la carretera, que le lleva a Tequizalco, y luego a Petlanca, y va a salir a Coetzalda del Progreso, los dos municipios pertenecen a Coetzalda del Progreso, ok, va en ascenso, va en ascenso, va en ascenso, sube muchísimo, en ascenso, y por eso, ya cuando llega el balneario del doctor Miguel Villanueva, y ahí se va a donde le digo, que hay una cascada, todavía uno ve de arriba la cascada, y cae, como 100 metros, lugares 100% naturales, que no han sido aprovechados, no han sido, la gente le llama explotados, pero no es una palabra correcta, porque no, no explotan, pero así le llaman a la gente, no es que no han sido explotados, más bien no han sido aprovechados, no ha habido alguien que llegue y que invierta, no sé, a lo mejor será porque están medio escondiditos, pero, si están escondidos, pues para eso es precisamente la infraestructura carretera, para poder llegar, así se han hecho famosos otros lugares, que también estaban en sitios muy recónditos, muy alejados, pero hubo gobiernos que se interesaron, le invirtieron, y primero, infraestructura carretera, para que haya buena comunicación, y hoy son muy aprovechados, que las cascadas de aquí, que las cascadas de allá, muchas partes de nuestro país, y aquí también, pues eso le falta, a lo mejor ningún gobernador ha visitado esos lugares, ni uno, yo le puedo asegurar, y sería interesante que los lugareños, tuvieran la oportunidad de invitar a Evelyn Salgado Pineda, la próxima gobernadora, para que Evelyn conozca este sitio, y pues pueda haber la posibilidad de invertir, ahí el doctor Miguel Villanueva, que es amigo del senador Félix Salgado Macedonio, puede hacer ese trabajo, el doctor Miguel Villanueva, de acercamiento, ellos son los que les gusta, apenas visitaron, un pueblo que está cercano a Chilpancingo, no sé si está en el municipio de Chilpancingo, o exactamente en qué municipio, aledaño a Chilpancingo, pero fueron, casi como desde, en un domingo, como desde Día de Campo, fue Félix, fue Evelyn, y fueron parte de sus, de su comitiva, más que comitiva de amigos cercanos, que estaban ahí acompañando, se llevaron hasta el perrito ahí y todo, y los lugareños les mostraron todo ese lugar, muy bonito, muy frío, porque ahí se ve aquí, van en chamarrados, la verdad que, se ve hermoso el lugar, y ahí Evelyn en sus redes sociales, la gobernadora habló, la licenciada Evelyn, habló de la posibilidad, de invertir ahí, en infraestructura turística, aprovechar pues esos espacios tan bonitos, y así sería interesante, aprovechar también estos lugares, que están aquí, les repito, próximamente voy a ir, ya hace rato que yo fui, hice un trabajo por allá, de fotografías, lo que pasa es que son miles de fotografías, las que tengo a veces en mi computadora, y cuando yo las descargué, no las descargué, nada más están por fechas, no están descargadas, como por nombre, que yo le ponga, el machito de las flores, no están así, entonces es difícil encontrarlas, pero, pero sería bueno, volver a irme, encontrando a la doctora Villanueva, y me dijo, a ver si van otra vez, le dije, sí, claro que sí, voy nuevamente para allá, y poder hacer un trabajo, la verdad que está muy bonito el lugar, muy bonito el sitio, y bueno, de paso, ese lugar que le digo, esperamos que ya se vayan las lluvias, pero cuando llueve, se hace muy loroso por ahí, y para ir a la cascada, para ir a la cascada, está muy difícil, le digo, el camino, hay incluso cuerda, todo el camino, porque se va uno agarrando ahí, para no resbalar, pero, lo de para llegar al bañar, del doctor Miguel, es citar a todo dar, el camino está muy a todo dar, hay una especie como de cabañitas, alberca, se come delicioso, todo lo típico de por ahí, que una carita de pollo en chileajo, este, no, 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 para qué decirlo, tofillas a mano, está delicioso, y si no, pues bueno usted también, lleva su comida, lo que a usted le guste, así como cuando se van, al machito de las flores, voy a hacer el truco de magia, que me anuncié, aquí está la cervecita, no, no la inclino bien, porque se me va, se me va a tirar aquí en mi cuaderno, o se me va a tirar sobre, sobre mi, mi celular, pero, para que no se tire, va, el truco de magia, voy a contar hasta 10, con eso me voy a retirar, voy a contar hasta 10, y le aseguro, que la cerveza no se va a tirar, con la energía de mi mano, voy a hacer, que la cerveza, el truco de cerveza, que tengo aquí, lleno, venga nada más, que no se tire, sale, y con esto me despido, va, voy a acercar, para que ustedes vean bien, le aseguro, primero de concentrarme, contar, a las de 10, o sea, voy a quitar los dientes, una, dos, tres, tres, vamos a ir a tirar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estoy bien concentrado, va nuevamente, este es, el último ensayo, a las de 10, le aseguro, que no se tira, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ojo, 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 pásala bien, después les platico, mi truco, pásala bien, Dios me los bendiga,